Se cumple en ti, el sueño de Martín y de Arquete Tanto es a los amos, a vigilar el ganado Ellos especulan con nuestros cuerpos Es el Dios negocio y el negro su guardián Es la libre esclavitud, nuestras vidas todo en el nada Para un sal negro de la casa larga El negro de la casa larga El negro de la casa larga El negro de la casa larga Para otra guerra El negro de la casa larga El negro de la casa larga Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno.